Los 6 mejores productos para mejorar tu juego de padel. Descubre el increíble Grip Woodpadel. Recientemente compré el pack de 3 overgrips, Woodpadel Overgrip GB120012, y la verdad es que estoy muy contenta con mi compra. Estos overgrips son ideales para practicar tenis ya que proporcionan una excelente adherencia. Además, se adaptan perfectamente a la empuñadura de la raqueta, lo que me da mayor comodidad al jugar. El color blanco también me encanta, le da un toque elegante a mi equipo de tenis. Definitivamente recomiendo este producto a cualquier persona que practique este deporte. He estado usando los Palvea Overgrips Padel Blanco Extra Adherente durante unas semanas y estoy impresionado con su calidad. La superficie es suave al tacto y proporciona un gran agarre, incluso cuando mis manos están sudorosas. La cinta de agarre antideslizante para raqueta de tenis es muy fácil de aplicar y se mantiene firmemente en su lugar. Además, la alta absorción del sudor es una gran ventaja en los días calurosos. El paquete de tres también es muy conveniente y el precio es razonable. Recomendaría estos overgrips a cualquier jugador de padel. Compré el Head Super Compact accesorio de tenis y estoy muy contento con mi compra. El agarre es cómodo y me ha permitido mejorar mi juego de tenis. Me agrada que se adapte a cualquier tamaño de mango de raqueta, lo que hace que el proceso de instalación sea muy simple. Además, el diseño en azul es moderno y atractivo. Recomendaría este accesorio a cualquier jugador serio de tenis que busque mejorar su agarre en la cancha. Recientemente compré el Bull Padel Overgrip Bull Padel GD1604 Box 50, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Este overgrip es muy suave y cómodo, lo que me ha ayudado a mejorar mi agarre en la raqueta de tenis. También me gustó que el paquete incluye 50 unidades, por lo que puedo cambiarlo regularmente para mantener mi equipo en perfectas condiciones. La variedad de colores disponibles es una ventaja, lo que le da un toque divertido y personalizado a mi raqueta. En general, recomiendo este overgrip para cualquier jugador de tenis que busque una mejor sensación en su raqueta. Acabo de probar el Bull Padel Grip Bull Padel, y debo decir que ha mejorado significativamente mi experiencia de juego. El agarre es firme y seguro, lo que me ha permitido controlar mejor la pelota y ejecutar golpes más precisos. Además, la opción de peso personalizado es un gran toque, ya que pude ajustar el peso para que se ajuste perfectamente a mi estilo de juego. La elección de colores también es una ventaja, ya que puedo personalizar mi palanca para que se vea y se sienta genial. En general, recomendaría este producto a cualquier jugador de Padel serio que busque mejorar su rendimiento. Me encanta el overgrip Bull Padel GD12005 de Bull Padel. Lo he estado usando durante unas semanas, y realmente ha mejorado mi agarre y control en la raqueta de tenis. El diseño en negro es elegante y se ajusta bien a mi estilo. Además, la talla única es muy conveniente, y se adapta a diferentes tamaños de manos. Lo recomendaría a cualquier persona que busque un overgrip de alta calidad que mejore su juego de tenis. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.